A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes. A mí me gustan más grandes. Baby no, me rehuso a dar tu último beso, así que guárdalo, para que la próxima vez te lo quede haciéndolo. De esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!